El rey está desafiando al asistente de devolver el servicio de este hombre y decir que no tiene miedo al campeón. El rey está desafiando al asistente de devolver el servicio de este hombre y decir que no tiene miedo al campeón. El rey está desafiando al asistente de devolver el servicio de este hombre y decir que no tiene miedo al campeón. El rey está desafiando al asistente de devolver el servicio de este hombre y decir que no tiene miedo al campeón.